Chinola fam, where you at? La 170, sábado picante Tú no sabes lo que yo trafico Haciendo rap crudo que a cualquiera le da hipo Si no son puros los eliminos Los mando pa'l cementerio, o sea pa'l el mundo del olvido ¿Cómo así que ellos volvieron pa' atrás? Fue un golpe de estado y se quedado donde están De ahí a ahí nunca van a pasar Como una raya de perico, pero que no se lo van a dar Hable lo que quieran hablar Fuego lo que yo escupo y siempre me van a odiar Como ustedes somos ratas y quieren ratrillar Tengo letras de tres pasitos de que vayan a entrar Con una en la cabeza creo que él no va a hablar Con una en la cabeza creo que él no va a hablar Con una en la cabeza creo que él no va a hablar Fue un golpe de estado que yo le vine a dar No hay que hablar mucho con ustedes Ya know the fuckin' vibe La 170 hoes Pa' la 176 Pa' la Ciongri Martin Picante Polo, Polo, Polo 3DL, Louis Free the South, nigga Ya know what I'm fuckin' talkin' about Rrrr, homo Grrrpa Grrrr, baaah Grrrr, baaah Grrrr, baaah Grrrr, baaah Gracias.